Si para ser campeón hay que jugar, juega a ganar, sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Gol, gol. Familias y comerciantes del condado de Sopolk se preparan para vivir. La Copa Escobar Realty 2016, Liga de Brentwood, New York. Tú haces parte de esta pasión. Desde julio hasta octubre, de domingo a domingo. Más de 500 familias reunidas cada fin de semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en la gran final se darán cita a más de 3.000 familias para vibrar con la pasión del fútbol. Acompáñanos todos los domingos en un juego digno, con una gran afición. Y con goles espectaculares que harán vibrar a las barras de Brentwood. Copa Escobar Realty 2016, la Copa de Fútbol de la Liga de Brentwood, New York. Para todas las familias y empresarios. ¡Vamos! ¡Vamos todos a participar de este gran torneo! Sun Envíos y Carga Express está ubicado en la 1913 de la Brentwood Road, Brentwood, New York, 11717. Tenemos excelentes precios y el mejor servicio garantizado en envíos de dinero, paquetes aéreos, planes turísticos, envíos de carga express y marítima al Suramérica, Centroamérica, incluyendo a El Salvador. Visítenos o llámenos al 631-656-0247 y 631-747-7813.